En estos días mientras me preparaba y estudiaba para el mensaje de hoy donde estamos estudiando acerca del tema Conociendo a Dios Descubrí algo interesante Que nunca había visto He visitado varias veces la Capilla Sixtina Es un lugar espectacular el uno Entrar en este sitio y aunque no soy católico Nunca lo he sido pero realmente es parte de la historia del mundo y llegar a este lugar y Poder visitar ha sido uno de los quizás highlights de mi vida Y entrar en la Capilla Sixtina es algo sumamente impresionante El pensar que se pueden hacer esos dibujos de la manera que se hicieron Con la perfección con la que se hicieron Sabiendo que tuvieron que haberlo hecho acostado con unos andamios Y todo lo que eso conlleva realmente es algo impresionante De los dibujos son las pinturas más importantes que hay ahí Son las nueve escenas que Michelangelo hizo para representar el Génesis Son nueve escenas muy importantes La más ícono que me parece a mí que todo el mundo conoce Es el dedo de Dios Esta foto que usted ve aquí Básicamente es Dios con Adán Ponme la otra por favor La anterior Es Dios extendiéndose hacia Adán Y es la representación de la búsqueda De Dios con el hombre y del hombre con Dios Ahora la foto o el área ícono es esa parte de los dedos Ahora si la próxima Donde observamos algo muy curioso Bien interesante Originalmente esta es la mano de Dios Y esta es la mano del hombre Originalmente los dedos se tocaban Cuando Michelangelo lo hizo por primera vez Los dedos se tocaban El Papa cuando lo vio y revisó todos los murales Dijo que los dedos no se podían tocar Así que Michelangelo tuvo que cambiar la imagen Y tuvo que hacer el dedo del hombre Doblado en acción de extenderse En acción de extenderse Si usted se fija El dedo está doblado Pero está doblado Si usted lo analiza bien Está doblado Y muestra la acción de extenderse Si me ponen la última foto por favor Así era que estaba antes Pero originalmente estaba así Pero ahora se hace doblado En la acción de extenderse Porque el Papa dijo en aquella ocasión Que en realidad Dios siempre ha buscado Conectarse con el hombre Pero el hombre tiene que hacer una acción Para conectarse con Dios El hombre no siempre ha querido Conectarse con Dios Y aunque Dios siempre tiene su dedo Extendido y estirado Para conectarse con nosotros Y Dios siempre nos busca No siempre el hombre quiere conectarse Con Dios Y tiene que haber una acción Del hombre de extender su dedo Alargar su dedo Para entrar en contacto con Dios Y que bonita realidad La realidad es que esa es la pura verdad El hombre no siempre se ha conectado Con Dios Pero Dios siempre ha buscado Conectarse con el hombre Dios siempre ha buscado la cercanía Dios siempre ha buscado Estar cerca de nosotros Lamentablemente no lo entendemos Lamentablemente no hacemos nuestra vida O de nuestra vida Esa búsqueda constante de Dios Y por más que Dios se extiende Hacia nosotros Sin darnos cuenta en muchas ocasiones Nosotros nos alejamos cada vez más de Él Y tiene que haber una acción De cada uno de nosotros Día tras día Que nos lleve a esa conexión divina Cada mañana tú y yo tenemos que levantarnos Y decir Señor Hoy quiero conocerte más Hoy quiero encontrarme contigo Que en todo lo que pase durante el día Yo pueda conocer algo nuevo de ti Que yo pueda conocer lo que tú quieres que yo haga Cada mañana tú y yo debemos hacer esa oración Señor Yo lo que quiero es verte en el día de hoy En cada conversación En cada reunión Donde quiera que yo vaya Donde quiera que yo esté Que allí tú estés Y que yo pueda percibir tu presencia Cada mañana Desde hoy en adelante Siempre recuerda Que el dedo de Dios Está siempre extendido Hacia ti Solo te toca a ti Extender tu dedo Para tocarlo Y conectarte Con Él Ese debe ser Nuestro mayor Anhelo Día tras día Viendo esto O entendiendo esto La semana pasada Observamos un poco La vida De Moisés Y comenzamos a ver O enfocamos Nuestro mensaje En una de las oraciones Creo más poderosa Que hiciera alguien En la Biblia Que fue la oración Que hizo Moisés En un momento crucial Con el pueblo Y en el libro de Éxodo Capítulo 13 33 El verso 12 En adelante dice Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices A mí Saca este pueblo Y tú me has declarado A quien enviarás conmigo No me has declarado A quien enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado también Gracia en mis ojos Ahora pues Si he hallado gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira que esta gente Es pueblo tuyo Él dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo Que no nos saques de aquí En esto se conocerá Que he hallado gracia En tus ojos Yo y tu pueblo Si no en que tú andes Con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están sobre la faz De la tierra Y Jehová dijo a Moisés También haré Esto que has dicho Por cuanto has hallado Gracia en mis ojos Y te he conocido Por nombre Él entonces dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Y le respondió Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré El nombre de Jehová Delante de ti Y tendré misericordia Del que tendré misericordia Y seré clemente Para con el que seré Clemente Dijo más No podrás ver mi rostro Porque no me verá Hombre y vivirá Y dijo aún Jehová He aquí un lugar Junto a mí Y tú estarás Sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Después apartaré Mi mano Y verás Mis espaldas Mas no verás Mi rostro Esta es la oración De Moisés Y en pocas palabras Te recuerdo Que lo que vemos Es un hombre Desesperado Por la presencia De Dios Y Moisés le dice Dios yo quiero Conocerte Yo quiero verte Si tu presencia No va con nosotros Mejor no nos saques De aquí No nos lleves De este lugar Y ahora Dios Responde a esa petición Dios le dice Mi presencia Va con ustedes Mi presencia Irá con ustedes Pero cuando él Recibe esa contestación De la petición Ahora Moisés dice La presencia No me basta Quiero ver Tu gloria Quiero verte A ti Y esa es la desesperación El hambre Que debe haber En la vida De todos nosotros Debe haber un hambre De conocer a Dios Día tras día Por eso que tenemos Que hacer la diferencia Entre apetito Y hambre Apetito es comer Simplemente las cosas Que tú deseas Por las emociones Que estás sintiendo Hambre es satisfacer Tu cuerpo De aquellas cosas Que son necesarias Para la plenitud De tu vida Lo mismo pasa En el mundo espiritual Si tú tienes hambre Y sed de justicia Estarás persiguiendo Las cosas Que te darán plenitud Si simplemente Estás buscando Tu deseo Terminarás Simplemente débil Espiritualmente Y alimentando Tus emociones Y nunca realmente Alcanzarás la madurez Y cada vez Que nosotros Entramos en una relación Con Dios Nuestra meta Debe ser Quiero más Quiero más Quiero más Pero en estos días Yo quería hablar De otra idea En estos próximos días Pero mientras buscaba Ayer Y oraba El Señor Me llevó A leer Los primeros versos De este capítulo Porque como le he explicado A ustedes Diez mil veces La realidad es que Algo es poderoso En la Biblia De acuerdo al contexto De acuerdo a lo que Está pasando Y esta oración De por sí Es hermosa Pero tenemos que ver Por qué Moisés Hace esta oración Por qué razón Moisés Simplemente Le pide esto a Dios Y para poder entender Lo profundo De esta oración De Moisés Tenemos que mirar El verso 1 En adelante Mira lo que ocurre En el verso 1 Dice la Biblia Jehová dijo a Moisés Porque eres pueblo De dura serviz No sea que te consuma En el camino Y mira el verso 4 Y oyendo el pueblo Esta mala noticia Oyendo el pueblo Esta mala noticia Se vistieron de luto Y ninguno se puso Sus atavíos Ahora Consideremos la noticia Que acaban de recibir Y preguntémonos Por qué es mala Porque Dios le está diciendo Entra a la tierra Que te prometí Ya yo te saqué Ya lo saqué de aquí Y voy a cumplir Mi palabra Moisés Entra Y yo le voy a dar La victoria Sobre el Ebeo El Fereceo El Jehovuseo Y ustedes van a poseer La tierra prometida Eso es una buena noticia Cierto ¿Qué hace de eso Una mala noticia? Yo no voy contigo Lo que me lleva a mí A pensar Que hay gente Que puede estar En bendición Y para ellos Es una mala noticia Porque puede ser Que tú tengas La tierra prometida Y Dios no esté contigo Y creo que esa es La vida De algunos cristianos Porque para algunos La tierra prometida Es la marca De que Dios Está contigo No Tu tierra prometida Es la marca De que lo que Dios Promete Lo cumple A pesar de tus errores Pero no quiere decir Que Él esté contigo En aquellas cosas Que te prometió Si Dios Si Dios te prometió Un día Un negocio Y te prometió Que te iba a prosperar Él lo va a cumplir Pero no quiere decir Que el día Que lo tengas Él esté contigo Dentro de ese negocio Pero cómo es posible Que Dios me dé Lo que me prometió Y no vaya conmigo Bueno pues aquí Vemos un ejemplo Dios le dice al pueblo Vas a entrar A la tierra prometida Porque yo no lo saqué A ustedes Para dejarlo aquí En el desierto No es testimonio Que yo deje Las cosas a la mitad Dios no cambia Aunque el hombre cambie Aunque tú le falles A Dios Dios no cambia Y la palabra Que Dios prometió Él la va a cumplir Pero tus decisiones Tendrán consecuencias Y la mala noticia Es Estar en la tierra prometida Y que Dios No esté Contigo Yo me pregunto Cuánta gente En la iglesia hoy Están en la tierra prometida Pero ya Dios No está Con ellos Y todavía No se han dado Cuenta Cuánta gente Tiene buenas casas Buenos carros Buenos negocios Prosperan Y Dios No está con ellos Y usted dice Pastor Pero cómo es Que usted puede decir Que Dios puede bendecir A alguien Sin estar con ellos Aquí está el ejemplo Dios le dijo Los saqué Para llevarlos A la tierra prometida Ustedes se pusieron A adorar el becerro de oro No hay problema Eso no me agrada Y si me enfado Y ustedes se acercan a mí Mi fuego Los va a consumir Por completo Pero no hay problema Aunque tú me falles Yo soy fiel Entra a la tierra prometida Lo que te prometí Te lo voy a dar Pero conmigo No Cuentes No hay problema No hay problema